La vida es un segundo, se pasa todo muy rápido y hay que perder el tiempo. Estás muy linda. Una buena experiencia para Rafael, puede estar tranquilo con María. Y él está muy enganchado, muy enamorado. Trata de no mostrarse tan regalado, pero la verdad que está muy entregado y ella como lo frena un poco. El problema está embaradísimo y ahora estamos grabando la escena donde quedan la atención solos, juntitos y bueno, hay mucho amor. Empecemos con él de espaldas y voy sacando, que vayan girando. ¡Gol! La escena de recién fue, nada, sin pasar a escenas en realidad así como de sexo, de algún tipo de intimidad, un poco de miedo, de pudor, de aprehensión al principio. Pero la verdad que el equipo de trabajo es súper lindo, con mucho respeto se trabajó. ¡Acción! ¿Y cómo se prepara para encargar este tipo de escenas? ¿Qué sé yo? Primero teniendo mucha confianza con el actor que te toca interpretar este tipo de escenas, que la verdad que como yo vengo trabajando tanto con Vico y nos hicimos tan amigos, en ese sentido fue súper cómodo y fácil. Y hay que tener mucho respeto, hay que llevarse bien, hay que confiar en el otro, me parece que es fundamental eso. Tratando de estar lo más relajado posible, hacer chistes, estar lo más distendido posible para que no se traduzca en la cara, no se traduzca en el cuerpo, ya que son escenas tan físicas. Y después entregarse y jugar, es un juego como todo. Confiar, confiar en el equipo de trabajo sabiendo que te van a sacar divina, espléndida, que vas a poder brillar haciendo tu trabajo. Y creo que salió muy linda, ya después veremos en cámara como la quitan, como queda. Bueno, por fin salió a Rafa, el que pudo enamorarse y estar con la chica que estaba enamorada, así que espero que la disfrute. Bueno, le mando un beso enorme a toda la gente que nos sigue a través del 13TV.com. Gracias por estar siempre con nosotros y acompañarnos.